Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán, álgebra de Valdor, ejercicio 184. Resolución por determinante de un sistema de 2x2, dos ecuaciones en dos incógnitas. Para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones se procede de la siguiente manera. En primer paso, se ordenan ambas ecuaciones escribiendo el sistema de esta forma. Esto es, en el primer miembro de cada una de las ecuaciones debe aparecer primero el término en x, más luego el término en y, y en el miembro derecho el término independiente. Segundo paso, el valor de la x es una fracción donde el denominador es la determinante del sistema. Esto es, el arreglo rectangular que está conformado por los coeficientes de las incógnitas. En la primera fila de esta determinante aparecen los coeficientes de la primera ecuación. En la segunda fila aparecen los coeficientes de la segunda ecuación. En el numerador aparece una determinante similar donde se cambia la columna de la incógnita x por la columna de los términos independientes. De forma similar se calcula el valor de la y, esto es, una fracción donde el denominador es la determinante del sistema y el numerador se obtiene al sustituir en la determinante del sistema la columna de la y por la columna de los términos independientes. Resolver por determinantes, ejercicio 194.9, aquí nos dan este sistema de dos ecuaciones, ya están ordenadas de la forma que nos piden pero es bueno deshacerse de los denominadores porque trabajar con denominadores es un poquito más complicado. Y para deshacernos de estos denominadores debemos multiplicar la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces necesitamos calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 6 para la primera ecuación y el mínimo común múltiplo de 8 y 12 para la segunda ecuación. Aquí el mayor de los denominadores es 6, pero 6 no divide, o perdón, no es divisible exactamente por 4. Entonces el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es un número mayor que 6. Y se calcula simplemente descomponiendo los factores, o sea, perdón, cada denominador entre sus factores primos. De forma simultáneamente, antes vimos aquí el 4, el 6, hacemos esta línea, le sacamos mitad 4 y a 6 simultáneamente, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, ahora otra vez mitad, a este 2 queda 1, y al 3 le sacamos 3. Luego multiplicamos estos números entre los denominadores, y se obtiene el mínimo común denominador, 2 por 2 es 4, por 3 es 12. Hagamos lo mismo para encontrar el mínimo común múltiplo de 8 y 12. Entonces los descomponemos simultáneamente en sus factores primos. Como hay pares, pues le sacamos mitad, mitad de 8 es 4, mitad de 12 es 6. Otra vez lo mismo, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, hay uno para, entonces le sacamos mitad, mitad de 2 es 1. Y a este pues le sacamos tercera, tercera de 3 es 1. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 3 es 24. Entonces 24 es el mínimo común múltiplo de 8 y 12. Así, que la primera ecuación la debemos multiplicar por 12. Y la segunda ecuación por 24. Entonces aquí se indica. Ahora hacemos estas operaciones, 12 por x cuarto, pues se cancela, o se le saca cuarta 12 y me da 3x. Y aquí 2y, entonces 3x más 2y igual a menos 48. 24 por x octavo, 24 y 8 da 3, 3x. 24 por menos 10 doceavos, 24 y 12 da 2y. Y 24 por 0 pues da 0. Aquí ya se tiene el sistema de la forma requerida. Entonces procedamos a resolverlo por determinantes. Primero calculemos el determinante. No, hagámoslo mejor. Calculando las dos determinantes simultáneamente. Porque uno puede primero calcular la determinante del sistema y luego la determinante para cada uno de los incógnitas. Y luego hacer el cociente. Pero hagámoslo de la forma que dije ahora. Entonces x, que tiene el cociente donde el denominador va a ser la determinante del sistema. O sea, 3, 2, 3 menos 2. Ahora la determinante aquí en el numerador va a ser similante a este. Es similar. Pero cambiamos la columna de la incógnita por los términos independientes. Resolvemos los determinantes. Esto es, hacemos la diferencia entre los productos que se obtienen al multiplicar los números en la diagonal principal y en la diagonal secundaria. Menos 48 por menos 2. Menos 2 por 0. Aquí de forma similar. 3 por menos 2. Menos 3 por 2. Efectuamos estos productos. Reducimos. Y por último simplificamos para obtener que el valor de la incógnita x es igual a menos 8. Evaluemos ahora el valor de la incógnita y. Y aquí mostramos que vamos a hacer un cociente. Y aquí en el denominador escribimos el mismo determinante del sistema. Y arriba a este determinante le cambiamos la columna de la incógnita que estamos averiguando, en este caso la y, por los términos independientes. O sea, aquí va a aparecer menos 48 y 0. Y aquí igual que se escribe pues esta misma columna. Entonces es 3. 3 por 0 menos 3 por menos 48. Y aquí 3 por menos 2 menos 3 por... Claro que nosotros anteriormente ya habíamos calculado la valor de la determinante que era menos 12, pero la escribimos simplemente. Estas operaciones dan 144. Y 144 y 0 menos 12 es igual a menos 12. Recordemos que cuando vimos dos cantidades también hacemos la ley de los signos. Y este es el valor numérico de la y. De tal manera que la solución del sistema es x igual a menos 8 y y igual a menos 12. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.